Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede decir acerca de que este hombre, el presidente de la Argentina, el señor Fernández, se meta a defender esos libros de contenidos claramente pornográficos y perniciosos? Yo no me tomaría al presidente de la Argentina demasiado en serio. O sea, no se lo toma en serio la señora Kirchner, como se llama ahora la señora Cristina Fernández de Kirchner, ahora la señora Kirchner, pues la señora Kirchner ya no se toma en serio tampoco a su presidente, a su segundo, aunque puso ahí. Y este hombre pues está buscando formas de decir algo, de decir alguna cosa en un país que está realmente quebrado, está hundido. Son una banda de ineptos los que gobiernan ineptos, muy corruptos, ineptos muy, muy ladrones. Los que gobiernan en la pobre Argentina en este momento. Y gracias a Dios hay un rayo de esperanza con mi ley y con un nuevo discurso que puede tener realmente éxito y despertar a esa nación de una vez después de 50 años en que están a la deriva y cada día son más pobres. Pero desde luego Fernández es probablemente de los acontecimientos ya más lamentables que tiene esa deriva, esa deriva de la que estamos hablando y entonces ahora salta como de defensor de la libertad acosada en España, por Dios, realmente. Bueno, don Germán, supongo que influye... Es una perfecta majadería y yo por eso le contesté. No, no, usted le contestó y le dijo que, en fin, que no se entraba. Pero me imagino que influye el hecho de que Alberto Fernández tiene un hijo, Stanislao Fernández, de 24 años, que es transexual y que es conocido como travesti en las redes sociales con el nombre de Ditsy. Entonces me imagino que ese es el tema que habrá influido a su padre a intervenir en este asunto. Pues probablemente... No, bueno, sí. Probablemente el hecho de que el hijo sea una especie de transnotorio puede jugar un papel. Pero en realidad lo que se trata es de buscar otra vez el enredo de estas causas para intentar dar lecciones en otros países cuando él no puede dar lecciones de nada a nadie porque Alberto Fernández es un fracaso con patas. O sea, y su pobre hijo pues lo mira y lo lamento. Pues don Germán, si le parece, entonces dejamos de un lado a los Fernández y yo le pregunto a usted su opinión sobre estos libros. ¿Qué le parece que el Ayuntamiento de Castellón distribuya entre los institutos para niños de entre 11 y 16 años en los que hemos pedido leer, por ejemplo, instrucciones para dilatar el ano para mantener relaciones anales con otro niño de su mismo sexo? Cosas por el estilo. Ahí vamos a una cosa mucho más seria, mucho más seria que el majadero este. Y esto es... Estamos hablando de un esfuerzo general que existe coordinado por parte de la izquierda y tolerado por esa socialdemocracia pepera que estamos viendo y que hemos visto, por ejemplo, en esta semana. Vengo muy irritado de Estrasburgo. He visto unas escenas que no creíamos que íbamos a ver. Estamos viendo los chantajes, los acosos y las difamaciones sistemáticas y le están quitando un dinero que es suyo a Hungría y a Polonia precisamente por no tolerar esas cosas, porque no quieren en el colegio, no quieren dejar la educación de los niños menores en manos de grupos del LGTB, de esos grupos que andan por ahí dedicados profesionalmente a lo que es la sexualización pervertida de todo, de toda la vida. Y eso, llevarlo a los colegios y... Vaya, parece que se nos ha... 8, 9 o 15. Me da igual. Quiero decir, ya no estemos... El tipo de prácticas sexuales, sean homosexuales, sean heterosexuales. No se puede sexualizar la vida de los niños como lo están pretendiendo, porque lo que quieren es liquidar realmente todo lo que sean los cuadros afectivos, las emociones que quieren destruir lo que son las relaciones genuinas entre los individuos. Y para eso, nada mejor que coger a lo peor, a lo peor, a esas bandas profesionales que están tarifadas por el PSOE, por Podemos, por todos los grupos extremistas, pagados por ellos para hacer esta función repugnante de dedicarse a quebrar las infancias de los niños españoles, como están haciendo en otros sitios. Y como en este momento la Unión Europea pretende que hagan todos los países. Y entonces hay países donde hay gobiernos dignos y hay gobiernos decentes que dicen que no. Y dicen que ponen pie en pared y dicen que la educación es su competencia en ningún tratado internacional, en ningún tratado de la Unión Europea, se cede la competencia de educación a la Unión Europea. La educación es una competencia nacional y, como tal, Hungría y Polonia han dicho que ese tipo de educación sexual LGTB, de ruptura realmente de lo que es la civilización, el trato humano razonable, racional, de los afectos de unos niños que todavía no han llegado, muchos de ellos no están ni en la pubertad, otros no están desde luego no en la adolescencia, pre-adolescentes, con muchísimas que tienen que tener ayudas para tener un paso razonable y bien con una educación sexual normal, llevada desde la casa, llevada con racionalidad. Y lo que le quieren meter es a todos los grupos de transgresión que buscan las formas no razonables o no tradicionales o no naturales del sexo en la actualidad. Y ese es el que le quieren imponer como normal a los niños, a los niños pequeños. Grupos, como digo, grupos que son, que no hay entre ellos, no hay entre ellos gente que tenga unas sexualidades regladas, que son todos personajes, personajes que presumen y tienen profesionalizada esa sexualidad de promiscuidad, esa apología de la promiscuidad, esa apología de todo tipo de prácticas que al final generan todo tipo de desequilibrios y desgracias. Eso es lo que están promoviendo las autoridades. Es que es una cosa absolutamente inaudita, inaudita. Y como digo, eso lo está promoviendo también la Unión Europea, presionando a aquellos países que tienen gobiernos lo suficientemente dignos para resistir a ese tipo de canalleros. Pues intolerables, sin lugar a dudas. Y celebramos que, por lo menos aquí, la justicia de Castellón haya tomado medidas cautelarísimas y estaremos muy pendientes del posterior desarrollo judicial que pueda tener. Es una forma parte de la lucha general, de la batalla cultural total. Están intentando destruir la familia, las relaciones matrimoniales. Bueno, es ingeniería social, don Germán, ya lo sabe. Tienen un objetivo. Todo lo quieren liquidar porque quieren crear unos seres humanos intercambiables que no tengan, donde el ser humano no tenga valor, sino sea simplemente una pieza más. Para que sean tan manipulables, para que sean tan vendibles, para que sean humillables, para que sean realmente chinos sin personalidad, sin pasado, sin relaciones afectivas normales, razonables, que se dediquen, pues eso, a fornicar, a trabajar y a escuchar las estupideces que les prepara el poder. Así es. Don Germán Terch, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Hasta luego. Ana Velasco, ¿qué nos cuentas?